Va a comenzar a las 2, los 5 minutos y va a comenzar a las 3 Ok Ok, voy a estar tranquilo Esta cagado, es un mejor amigo, mejor amigo No, 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 a mi este entre un hombre y una mujer no existe chicos Y si existe porque tu eres huevón y no te das cuenta que también tiene la friendzone Suavecito ese, suavecito Suavecito ese de ahí, suavecito, suavecito Un suavecito, suavecito gente ¿Cuánto falta? 3 minutos, 3 minutos Si llego, si llego Si llego, si llego Easy peasy, nadie se ha lanzado un buen chiste todavía A ver Justo en el momento en el cual el moderador debería piñar comentarios No piña ninguno Es increíble No puedo creerlo ¿Cien por ciento? ¿Cien por ciento? Sí Excelente ¿Salió el chocolate 3 veces? 3 veces No, no salió el chocolate Bueno chicos Allí es el momento de irme Necesito ir a... Vamos a ir al cine ahorita Se me cuidan ¿Sabes cuál es la diferencia? Entre un cuadro de Jesucristo Que el cuadro solo... Ese es un chiste malargo Ese es un chiste malargo Me reí Dice ¿Cuándo me he reído? Oye niño ¿Cuándo me he reído? Vaya a dormir hoy Choclo con peluca Mis abuelos les gustaba burlarse de mí en las bodas Diciendo Tú serás el siguiente Pero dejaron de hacerlo enseguida cuando empecé a hacer lo mismo yo en los funerales Ya lo había escuchado antes José, gracias por tu prime ¿Qué pasó con Andy? Nada Yo no puedo volver a ver ahora cuando vayamos a Las Vegas Supongo Si el baile o yo ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Saca moguco Muy malo tú, chiste, Justin Estuvo nivel de mi cookies Gente ¿Y ese audio de dónde lo sacaron? Es la primera vez que me lo mandan ¿Y esto? 50 segundos Gente Si en 50 segundos no me río Si el veneno de la araña mata a la lagartija ¿Qué tendrá que tendrá tu culo que me acalambra la fija? Perfecto Nada 30 segundos Gente Quiero que uses las donaciones para otra cosa Porque ya compré a la lavadora Y solo necesito Ya Me regí Para No te creas De verdad Para por favor No te creas Para De verdad Ay Conchazo Vale Ok, ok Vale, vale Está bien Gente Me río orgánicamente Me río orgánicamente Salta Llegar Día Lo femme Día Quí Día Día Abad